Cuando la sangre llama soy tambor, cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, soy tambor. Este es mi pueblo, este es mi raza, que baila alegre y unido en la vereda, este es mi gente bella, que hace que mi vida valga la pena. Este es un pueblo trabajador, porque pa'lante, pa'lá, este es un pueblo que lucha, que tiene swing para vivir. Cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, soy tambor. Cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, soy tambor. Resistiendo en la lucha, esperando siempre lo mejor, construyendo futuro y sembrando con pasión, camino duro. Esta es mi ruta, no me la cambies, no, no, por favor, no sea que me aburra, no sea que pierda la aventura que me espera. Cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, soy tambor. Pero oye Juancho, la vida es tuya, no te la tires ni tampoco la resumas, vive el día a día con sabor, échale caldo, échale corazón. A caballo pa'l monte, en chalupa pa'l mar, tira la atarraya, ordeña en la mañana. Tira la atarraya, ordeña en la mañana. Martillando golpe a golpe, como me enseñó mi papá, mira pa'l frente, no te desvíes. La vida es tuya, eso nunca lo olvides. La vida es tuya, eso nunca lo olvides. Cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, cuando la sangre llama, soy tambor. Tambor, 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 tambor. La sangre municipal. ¡Gracias. ¡Gracias!